Hola chicos, ¿sabéis qué vamos a hacer hoy? Irnos de viaje, ¿sí? Irnos de viaje. Estoy ya hasta la cabeza de no poder salir de viaje. Resulta que el vecino me ha dicho, oye, José, ¿me puedes poner el coche en marcha? Que hace muchos días que no lo pongo. Digo, vale, pues te lo pongo. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a coger el coche y me va a pegar un viajecito. Pero un viajecito bien largo. Ya que me pongo a salir, salgo. Si algunos queréis venir conmigo, os podéis venir en el asiento del copiloto. Solo tenéis que coger, os quitéis el cinturón, os sentáis en una silla, os claváis el cinturón ahí, os creéis que es el cinturón de seguridad y os venís conmigo. Así os doy una vuelta. ¿Qué os parece? ¿Sabes dónde voy a hacer el viajecito? Ya que me pongo a Galicia. Sí, a Galicia. Toma. ¿Quieres que te ponga el coche en marcha un poco? Pues hasta Galicia que me voy. Así que, eso, si os queréis venir a montar, que no se os olvide. Siempre que sepa de viaje hay que intentar llevar el maletín, por si hay alguna avería y la bombita de hinchar, por si pinchamos, pues toma, pues hay que le damos. Esto, para el coche. Bueno. Preparados. Si hay multa, la pagamos a medias. El radar, si nos pilla, procuraremos no ir muy deprisa. Nada. Bueno. Vamos para allá, chicos. ¿Qué tal? Vamos ya. Venga. Este coche, en cuanto se pone en marcha, no hace nada de ruido. Una pasada. ¿Queréis que os ponga musiquita? Vamos a poner música, para ir a menos por el campo. ¡Qué bien! ¡Qué paisaje más bonito! ¡Qué bien! ¡Acojonante! Ya tenía ganas de salir de casa. ¡Bueno! ¡Joder! ¡Tío! ¡Joder! ¡Qué bien! Ya llevamos lo menos un par de horas. Yo creo que debemos estar por Santander. Seguro que por ahí nos cambia el tiempo. Por ahí suele hacer mucho viento. En el Valle del Ebro hace viento, pero por Santander aún más. Pues venga. Vamos a ver el viento, si sopla fuerte o no. ¡Uh! Venga. ¡Hala! ¡Sí! ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué bien lo estamos pasando, tíos! ¡Ja! ¡Toma! ¡Toma! ¡Hala! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué viento! ¡Que se me lleva! ¡Joder! ¡Mira! ¡Mira qué viento el galate! ¡Oh! ¡Qué pasada! ¡Pero bueno! ¡Ya se agradece hasta el viento! ¡Uh! ¡Viva! ¡Uh! ¡Qué placer de conducir! ¡Uh! ¡Hasta Galicia que vamos! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Perfecto! ¡Joder! ¡Joder! ¡Oye! ¡Que se me ha encendido la preserva! ¡No me jodas! ¡Debemos de estar cerca de Galicia! ¿Por qué? El depósito estaba lleno. ¡Macho! Ya nos hemos quedado. Yo creo que debemos estar entrando a Galicia. ¡No me jodas! Hecho gasolina y seguimos. ¡Veaje! ¿Eh? Cafeteras y marcas, chicos. ¡Hala! ¡Venga! ¡Buah! ¡Joder! ¡Ya sabía yo que estaba en la cartera! ¡Joder! ¡Joder! ¡Me había dejado la cartera! ¡Oh! ¡Joder! ¡Me había dejado la cartera! ¡Oh! ¡Menuda agua que está cayendo! ¡Oh! 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 ¡Joder! ¡Me he chipeado! ¡Es que me he chipeado! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡El aguacero que está cayendo! ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos que nos vemos! ¡Oh! ¡Poder! ¡Bien! ¡Estamos bien! ¡La luz! ¡Poder! 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 ¡Menos mal! ¡Oh! Sabía 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 que Yendo a Galicia Había que llevarse paraguas Si no lo habéis traído vosotros Quedaos en el coche, ¿eh? Me tomo una cervecita Y ahora vuelvo, ¿eh? ¡Guapos! ¡Hala! ¡Hasta luego!